Bueno, y entonces ya vamos de camino hacia Quiché, al centro de Quiché, el mero pueblo de Quiché, ¿verdad? Hasta allá está la cita con la doctora, y si ustedes pueden ver por allá atrás, ¿verdad? ¿Qué hora? Ahí van ya don Manuel y sus hijos, que también don Manuel nos acompaña el día de hoy, ¿verdad? Y pues vamos un poquito apertaditos, pero vamos contentos de que vamos a hacer una buena obra, y muchísimas gracias a ustedes, a suscriptores, que han apoyado a esta familia como siempre lo han hecho en los demás casos, no dejan abandonados a ninguna familia, así que muchísimas gracias. Así está bien, miren muchachos, acá estamos manejando, y como dice Katherine, ahí hubo una gran responsabilidad. Ay, yo estoy feliz muchachos, porque estamos haciendo una obra bien bonita, y qué felicidad para nosotros, pues que ellos ya nos estén acompañando, y primeramente Dios, vamos a llegar con bien, y vamos a regresar con bien, ¿verdad? ¿Cómo se siente don Manuel? Aquí feliz. ¿Ah, que sí? Sí, así es. Por lo menos vamos aquí, o voy aquí a la par de mi familia, pues, los enfermitos. Ahora los niños, en un microbus, ¿ustedes cuando iban al hospital en bus, ¿se iban? Eh, no, eh, siempre a veces en bomberos, contratamos y los llevamos así en bomberos, porque así en bus no pueden caminar. ¿Aquí va? Sí. Ah. Sí, no pueden caminar en bus, y entonces por eso siempre contratamos carros, pues, para llevarlos, ¿verdad? Sí, y están felices sus hijos, ¿eh? Sí, pues... Sonriendo, ¿verdad? Sí. Bueno, y llegamos a la clínica de la doctora. Si ustedes pueden ver por acá, es una neurológica, miren. Entonces, ahorita ya van a bajar a los pacientes. Ahorita va a venir Nelsito con María. Ya, entonces ahora Nelsito viene con María, se va a pasar a la clínica. Aquí, entonces ya va mi amorcito. De alguna vez la van a encontrar para que... chicos estamos acá continuando con el video venimos a una clínica acá de Kiché el cual como lo esperaban verdad mi amor de que antes de determinar que enfermedad ellos padecen perdón la doctora nos pidió una resonancia magnética cerebral ajá y ahorita vamos rumbo a Huehuetenango porque allá se lo van a hacer ajá entonces allá están ellos solo que no grabamos solo le mostré una parte ahí que escondidita porque la doctora pues no quiere que grabemos ajá y acá está el señor de todas maneras el señor es testigo de todo si está bien mi amor yo traigo unos papeles ajá aquí está el del pago aquí está también nos cobraron 300 por cada consulta o sea por cada uno ajá es el añoel 7 del 2021 a la firma de la doctora y allá están los pacientes Fíjense que ahorita vamos a comer Y no nos toca de otra que comer solo pollito Y comer adentro del carro Porque a lo personal casi no me gusta Porque se atrapa el olor Y deja un basural uno Vamos a comer Mira hay quien se disculpe Pero solo pollito vamos a comer Si pues no hay pena de... Gracias Pero voy a ver por ti Les voy a quitar la mascarilla ¿Quieren comer pollo? Ahorita vamos para... ¿No la compró la naución usted? Si lo compré Pero sería después de la... ¿Verdad? Si 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 mire Cuadril O esa dame Pues si usted Y que le pareció a lo que le dijo la doctora Ah pues De todas maneras Esos exámenes Pues ahí se tiene que ver Todo lo que tienen ¿Verdad? Porque a lo pronto pues no... Ya por el tiempo ya ha avanzado Bueno... Bueno entonces Sin más preámbulo Nos vamos para allá O sea porque no... Sinceramente la noticia Pues no es que son tan buenas Dice que... Ellos como se llama... Eh... Esa enfermedad Según la doctora Es como hereditaria Y... Y va a costar sacarlos adelante Pero de que se puede Se puede Ajá No hay un diagnóstico No hay todavía un resultado Que es lo que ellos tienen Hasta... Cuando se le hagan esos exámenes Estos exámenes Allá en Escuinta Valen 1500 Por cada uno Ajá Y eso vamos a hacerla Ya ahorita Ajá Lo voy a dar así a don Manuel Para que él... Se lo voy a dar en la caja Para que él... Tenga su visibilidad Ajá Dele a don Manuel Mire Ajá ¿Quiere a sus hijos usted va? Ah pues... Como son mis hijos Y... Porque hay tortilla Nadie no quiere a sus hijos va Ajá Sí Bueno entonces ¿Por qué hay tortilla don Meme? Ajá Están comiendo muchas... Así que una tortilla en la mano Y... Entradle y démosle con todo Así es amigos Aquí está Pinfocho El Feito El Feito ¿Verdad? Gracias a ustedes por el apoyo Sinceramente... Había una bonita cantidad Pero en base a que ahorita Vamos hasta Huehuetenango Y... Porque ahí es donde tienen los estudios ¿Verdad? Y nos vamos a ir para allá No me importa si ir a la ciudad capital Pero de que estos se van a curar Se van a curar Ajá Ahí sí que estamos comiendo incómodo Porque miren Por venir a ayudar En vez de estar comiendo tranquilos En nuestra casa Acá estamos comiendo pollo Ni papas Ay verdad muchachas ¿Y cuál es su bebida? Bolsa de agua pura La bucha pura Ajá Ahí está Le está dando de comer ¿Ya tenían hambre? ¿Ya tenían hambre? Sí 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 Ajá Ajá Bueno entonces vamos a seguir Pucha Cachamoy Estás comiendo pero Estás gordo Ya no comas Sí Ajá Ahora tu mi amor No, no estás gordito Estás bajando Tienes un cuerpo esbelto Ajá Ajá Echen comiendo su pollito Come Come Ajá 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 Fíjese que en Huehuetenango No nos pueden atender hoy Sí pues no, no, no Sí sí hasta mañana Ajá Ajá Bueno Nosotros pensábamos ir hoy De una vez Verdad chicos Sí Ajá Pero no se puede Estamos tristes En lo personal yo estoy triste Porque es un día más que O sea Porque estoy enfermo Que pasan Pero sabemos que es lo que tienen Ajá 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 Ay Ya ha chocado ¿Quién tiene la culpa? ¿El blanco o el negro? Los dos Un operatorio y el otro Yo muchacho Fíjese que Ay Dios no se mira bien la cámara Pero para Cachiroc Sí En lo personal usted don Manuel yo estoy triste Sí la verdad porque Es una gran vuelta que venimos a hacer Ajá Y realmente los estudios no lo hacen acá en Quiché No pues hasta otro lado pues ajá Ajá Sí sí porque Sí tiene tiempo Quiere pisto va Ajá Entonces eh Sin pisto pues No se puede decir nada Sí Con pisto pues Ajá Se hace algo va Con todo Tiene la movilización Uno para Sí Exacto Bueno tú mi amor como Como te sentís por eso Pues triste Porque la verdad esperábamos saber Qué es lo que ellos tienen Pero en realidad no pudimos saberlo porque No pudo hallar la enfermedad de la doctora y pues Sin estos estudios pues no puede ella saber en verdad qué es lo que tienen y tampoco puede dar un diagnóstico verdad Verdad Tienen que estar en sus estudios para ella poder tratarlos Ajá Y voy a llamar como otra gente Pues la verdad Lleno va a ser También lleno va Y ya a la tarde ya no habíamos almorzado ese Y triste la verdad porque de por gusto como dijo Como dijiste verdad Dime dar la gran vuelta aquí Y para nada verdad Y ya Hay que ir a arrancar para allá huevo Pero Mira ahorita ya es muy tarde ya Nosotros nos vamos La cosa es que no nos van a atender La cosa es que no nos atienden Ajá 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 No por si no yo manejo hasta las 10 de la noche Va Ajá Ajá Jeje